Bueno pues les cuento verdad que el viaje para acá para New Bedford este se acaba de enterar mi amiga verdad que Fly iba a estar aquí y su marido es bien fanático de Flyteta su marido cumpleaños mañana y él no sabe que el regalo el regalo sorpresa que la mujer le tiene es ay Dios mío un Snatcha premium pero en real time real time watch no digan nada y dice que si ella come ahora no va a comer ahorita yo creo que ustedes vean lo que ella compró ahora la segunda cosa tercera cosa cuarta cosa o sea que quinta cosa o sea tú no vas a comer más no verdad sí como comida esto es chuchería venga chuchería mira eso payaso mira la sorpresa la ambulancia ya viene y todavía Flyteta no lo ha visto todavía tú no has visto a Flyteta no has cagado nervioso nervioso no te imaginas esa sorpresa a China PR con la bacana la dura la caballota mira quién está ahí la Flyteta está asustado el pana el pana no sabe dónde meterse la mujer te pago en ay santo Dios lo tiene bien grande lo echábamos con ella todo grande oíste eso ahí está él también escuchó es la que sí 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 es chúa Raja que bueno pues es suyo si tiene ahí el juguetito en la castera vamos a ver Siempre hace a como la vida era que el regalo original era comer en la mesa con la playa te quedaste con las ganas de irte para otro lado feliz día 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 no vas a comer nada esta mi comida y la de mira mira el bebé mira que es bello mira quién está oye yo no me veía si me tiraban lo que me daba la gana como quiera pero yo sé que yo fácil llegué a pesar de 400 libras mira mira Pepe que la mujer tuya no te mancó cuando vio el bill de tu tarjeta también algo que decir algo que decir yo jugando como es este topo está jugando topo fly lo pelate oíste no me importaba a mí a te hacer móvil se le cacha es una messenger pay también y google pay hay opciones en esta sección de fotos río te dio por la play cual de las dos fly esto no te lleven qué es una máquina de tres oscuro no te lleven ustedes no saben cuánta falta me hace ustedes no saben ni la madre ni 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 la idea de cuánto pero bajo esta foto estamos duras recuerden que si quieren sus servicios ella no se vende ya no se vende que es la sombrilla para ella mami dice que quieres cinco muchachitos le faltan dos así que si tú quieres ser parte de la lista de los padres de los hijos de fly teta tiene legal en nuestra premium pero solo cliente no pese pero porque será publicado era salió mordida porque el marido se va con la frase salieron peleando mira salieron peleando